El sueño americano Los padres que no vieron crecer, tantos años tuvieron que pasar para cumplir sus sueños, aquellos mismos que llevaba en su maleta cuando salió de su pueblo. En el año 2016, todavía en Salas el hermano menor llegaba a pisar tierras americanas. En su mente llevaba algo muy claro, sus gustos, sus tradiciones, pero más el amor por el garipeo ranchero y por tener una verdadería, todo de reparo. Aquel 30 de septiembre del 2020 empezaban a escribir su propia historia, consiguieron todos de reparo con ganaderos del pueblo para hacer su primer garipeo y pareciera que ese sueño, ese gusto, se empezaba a hacer realidad. Agradecidos con Dios y con el santo patrón San Miguel, hoy se presenta esta ganadería joven y con muchas ganas de triunfar, con todos adquiridos y elegidos por ellos mismos en la Unión Americana. Directamente desde Patterson, California, señores, agarrense, jinetes, les llegó su pesadilla. Prepárense para ver este espectáculo de alto nivel. Son los todos elegidos por el demonio mayor de Rancho la Selección, señores. Rancho la Selección de San Miguel Atrapunto. ¡Aquí viene el mero jefe! ¡Aquí viene el mero jefe, papá! ¡Aquí viene el mero patachinado! ¡Y el aplauso que se escucha bonito ya! ¡Aquí viene el mero patachinado! ¡Uy, papá! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vamos! 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 ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Ahí se vea el gato! ¡Gato, todo está haciendo! ¡Vamos al infierno y salió bonito! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! Nos hizo la invitación para venir a trabajar... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.